De Alto Centro voy para Macanay, de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Centro voy para Macanay, y de Guacueto voy para Mayarí. De Alto Centro voy para Macanay, y de Guacueto voy para Mayarí. Me voy a coserlo hoy para Macanay y me voy a coserlo hoy para Macanay. Tanto alíno que, ya llego de un mundo en la tuya comunidad. Se me sale tanto a gritar como una pura tolera y gritar. Y en el centro voy para otro rey, y en el centro voy para otro rey Y en el centro voy para otro rey, y en el centro voy para otro rey Cuando va mi cancha ya me haces que yo me da Como San Pudín, mi bebé, ayer ya me va a ver Y en el centro voy para otro rey, y en el centro voy para otro rey Y en el centro voy para otro rey, y en el centro voy para otro rey Y en el centro voy para otro rey, y en el centro voy para otro rey Ya lo sé de hoy, pero no me ven, y de todo el muerto voy para venir 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 para venir ¡Aplausos! ¡Aplausos!